Por su parte, el miembro del Buró Político y Vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, reflexionó sobre la implementación de la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional en el municipio olguinero de Rafael Freire. Producen alimentos con destino a los pobladores de la cabecera municipal en Rafael Freire. En sus manos prospera una de las 10 áreas de desarrollo agrícola creadas en ese territorio olguinero durante los últimos meses. El miembro del Buró Político y Vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, reflexionó sobre la necesidad de aprovechar la tierra y comercializar ofertas a precios justos. ¿Cómo vamos a resolver la inflación? La solución de la inflación es que usted abasteca el mercado y quitar intermediarios, porque los intermediarios carecen los productos. Aquí lo que tienen que ganar, lo que tienen que ganar siempre, no pueden perder, son los productores. La visita gubernamental a la provincia de Holguín llamó a atender con rigor la concertación de precios, a ser más exigentes frente a... Para cubrir la demanda, eso es lo que el país debe importar, pero no todas. Y el municipio va a depender de qué, de su soberanía. El encuentro valoró, además, la eficacia de las estructuras de gobierno, con miras a impulsar el desarrollo territorial. Valdés Mesa llamó a que cada servidor público cumpla sus funciones desde el poder popular, demostrando conocimiento y competencia. De este Holguín Marel González, Canal Cubano de Noticias.